Guatemala Guatemala no es solamente el corazón del mundo maya. Guatemala no es solamente el país de la eterna primavera. Guatemala es un epicentro de avivamiento para toda América Latina. El 25 y 26 de marzo se estará celebrando en el Puerto San José el Guatefest. Y el Guatefest es mucho más que un concierto, es una celebración de algo mucho más grande. Es la fiesta de un país que ha decidido coronar a Jesús como Rey y Señor de su tierra. Yo soy de República Dominicana y he decidido ser parte de este magno evento que marcará la historia de toda América Latina. Yo soy Redimido. Yo soy Guatefest. Y tú. Lo amo. Lo amo. Un saludo.